Escuche muchachito, yo vine acá para decirle esto. ¿Sabe por qué el conjunto se llama Alma Fuerte? Y no Alfonsín Stormi, ni tienen que leer hermano. Si no este conjunto se llama Alfonso, hermano. Alma Fuerte, a ver. ¡Hola querida! ¡Espíjate con él! Con tu estatura, mi pueblo de su potencia, de tu nombre, mi chasmate. Contigo comeste el salón, biblioteca, campo, pulmé. Ese es barrio, pueblo, vale, si es un tío, 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 es un tío. ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta en Proche! ¡Fan y sabroso no mate! ¡Tú besos o no servís, ya que el sucio, es un tío, es un tío, es un tío, es un tío. que te responde y te da y ahora dice así esta canción que el mundo te lleva a ti todo te lleva a mi voz y a ti fue porque y porque el mundo lo sabe y se pido yo no creo y se pido y se pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!